¿Qué es el petrolero? ¿Y esto desde cuándo está sucediendo, Analia? ¿Y esto se puede prolongar en el tiempo? ¿Y esto? Si el petrolero se descomprime, pero si se insere, no le veo otra solución, porque si bien entiendo para nosotros es muy costoso el combustible, entre otras cosas, la verdad es que en la medida en que no sea rentable o por lo menos no sea pérdida, es muy difícil de que las petroleras puedan introducir el producto en la Argentina. ¿Entonces puede incluso empeorar esto? Sí, puede empeorar porque hasta donde tengo entendido no ha habido cambio de política, por lo menos. Hay una reunión mañana de fecha, la confederación que une a todas las cámaras del país, con Flavia Rollón. Y bueno, ahí se le va a explicar un poco porque bueno, la verdad es que es apremiante, la situación ha llegado al límite, ¿no? Y bueno, vos me preguntás por qué el desabastecimiento y demás, pero la verdad es que lo que está al límite es la situación de las estaciones de servicio. Si uno no tiene producto para vender y tiene los mismos costos, realmente se encuentran en una otra ciudad, ¿no?